Hola navegantes, estoy realmente emocionado de poder anunciaros la nueva incorporación que ha hecho la escuela para la temporada 2023. Sabéis que el PERA a bordo es uno de nuestros formatos que ya llevamos haciendo y consolidando los últimos años. Hacemos unas 13 semanas cada temporada, a partir más o menos de semanas antes durante todo el verano. Pues bien, ahora me acompaña Josemi, que es su patrón y el instructor que vais a tener y realmente, como os decía, el velero es un 5 estrellas. Se trata de un Missus B, es un velero de 44 pies, 4 cabinas dobles, una bañera muy muy espaciosa para que la vida a bordo y todos los trabajos de formación que vais a tener que hacer sean cómodos. Una maniobra sencilla y un velero con una alta prestación para navegar a vela. Vaya, como os decía, creo que es un gran activo que hemos conseguido para esta 2023, el mejor instructor para el mejor barco. Bien, pues ahora quería presentaros el velero en el que realizaremos las prácticas y pasaremos una semana. Se trata de un Geno Sun Odesi 44i del 2009, preparado con todas las comodidades y medidas de seguridad que requiere para pasar una semana y salir a alta mar. Esta será la bañera, donde pasaremos la mayor parte del día y de la noche, porque tenemos aquí toda la electrónica, las bitácoras, el plotter y toda la maniobra de velas. ¿Vale? Nuestro bimini que nos protegerá del verano todo el sol y de la capota ante rociones. ¿Vale? Las dos velas enrollables que también nos facilitarán mucho la maniobra y la amplia mesa para poder discutir las operaciones de navegación, de día, de noche, a la vez que para comer, desayunar y todo. Bien, pues ahora pasaremos a ver un poco la cubierta y las maniobras que haremos por cubierta. Damos paso a la cubierta principal del barco, donde tenemos aquí el solarium, las placas solares, dos bicheros para maniobras en puerto, la mayor enrollable con su contra hidráulica y por aquí en la roa. Ya accedemos a la zona de prueba del barco. Tenemos la maniobra del roel, el genová enrollable y el pozo de anclas, con el molinete de anclas, que ahora haremos muchas prácticas de fondeo. Ya estamos en la prueba del barco, en la zona de fondeo, como os he explicado, que será una de nuestras prácticas que haremos cuando estemos en la semana de pera bordo. Esto es el pozo de anclas, que se llama así porque parece un pozo donde está toda la cadena y ahí tenemos el anclas. Haremos muchas maniobras de echar abajo el fondeo y luego de subirlo. Siempre son maniobras muy coordinadas con el timonel, que nos ha de posicionar el barco, probar viento, bueno, no os quiero adelantar como lo haremos, pero veréis que iremos rotando todos cada día, lo hará un alumno diferente, porque en baleares lo tenemos que hacer numerosas veces, para bañarnos, para dormir, en las calas. Tanto echar el fondeo como subirlo, son dos maniobras muy importantes. Y nada, este es el molinete, que tanto sube como baja, y luego tiene que quedar muy bien estivado para que la navegación sea segura. Hola navegantes, bueno, pues ahora estamos en el interior del barco, en el interior del Missus, ¿vale? Nos encontramos en la sala principal, que es la dinet, el salón comedor, con la mesa de cartas y la cocina, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a poder ver, en la electrónica del barco, cómo funcionan en todo momento los tanques de agua, el nivel de combustible, las luces de navegación, controlamos todo lo que es la electrónica del barco. Las radiocomunicaciones, los VHF portátiles, las cartas en papel, la mesa de cartas, donde guardamos todos los utensilios, y la mesa principal. Esto será el salón comedor, de interior, la cocina en frente, donde tenemos las dos neveras, toda la cubertería, para poder preparar las comidas, las cenas, y los camarotes de popa, que a su vez tienen dos lavabos principales. Luego, más a prueba, tenemos otros dos camarotes más, pero esta vez sin lavabos, ¿de acuerdo? Aquí es la zona interior del barco. Y aquí, debajo de la escalera, tenemos el motor. El motor que nos propulsará el barco cuando no tengamos viento. Haremos un poco de mantenimiento preventivo de la correa, del nivel de aceite, del agua del radiador... Vamos, básicamente como un coche en tierra, pero este marinizado a la mar, ¿vale? Es un motor Yanmar de 75 caballos, que es indispensable también para navegar. Bien, durante el curso también aprenderemos y repasaremos todas las medidas de seguridad y equipo de seguridad que hay que llevar a bordo. No solo los chalecos salvavidas, que tiene que haber uno por persona, de 150 N, como este, que a la vez son arnés, sino también veremos las bengalas, los extintores, los espiches, las mantas térmicas, el espejo de señales... Vamos, haremos todo un poco de repaso de las medidas de seguridad importantísimas a bordo. Luego veremos fuera, en cubierta, donde llevamos la radiobaliza, la balsa y el capta radar. Bien, aquí tenemos la zona de piano, que es la maniobra del barco. Luego se dirige todo desde aquí, todo lo que son desenrollar y enrollar mayor y Génova, es un tiza del ESPI, el carro de la mayor, la escota de la mayor, todo se dirige desde aquí. Luego tenemos las escotas del Génova más a poca, ¿vale? Aquí las podéis ver, bueno, la escota de estribor del Génova y la escota de babor. Bueno, muy importante siempre a bordo mantener el orden, el orden en los cabos, un poco de orden, porque si no, luego vamos a trabajar y tenemos todo desordenado. Esta es la escota de la mayor, este barco es cómodo, no tiene un carro aquí en medio y lo tiene todo aquí. Con esta escota podemos amollar mayor o cazar cuando entra una racha fuerte. Bueno, y aquí tenemos el motor, también otro papel fundamental en la navegación con el velero, tanto para maniobras de entrada y salida de a bordo como para la paresía. Tenemos el cuadro de mandos con el cuantas revoluciones, la temperatura, el cuanta horas y aquí el piloto automático. Tenemos el piloto automático, el equipo de viento, la helice de proa, toda la electrónica que necesitamos para navegar. Bueno, pues así sacaríamos el Génova cuando estemos navegando. Aquí en cubierta tenemos a disposición la balsa salvavidas para ocho personas, autoinflable, que la llevamos aquí. En caso de emergencia habría que echarla al agua. Y ahora os enseñaré dónde está la radio baliza. La balsa de la radio baliza es obligatorio para llevar el alta mar de 407 MHz, comunicada con el satélite y auto dispara. O sea, es el barco segundo y en un momento se dispara automáticamente. Otro equipo de seguridad indispensable y obligatorio es el aro salvavidas con rabiza de 50 metros y la luz. La luz que cuando se echa al agua se ilumina de noche. Cada luz que viene aquí en este momento que aparece en Innovation. Y ahora la luz que viene aquí en este momento.